Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video para el canal. En este nuevo video tenemos un tutorial de ropita. Y antes de empezar, quiero aclarar estas cosas. Lo primero sería que, bueno, no soy una profesional, así que lo voy a explicar como yo pueda. Lo segundo es que tampoco quiero que me digan, no, eso no se hace así, la ropita se hace de otra manera o algo así, porque ya sé. Simplemente es mi estilo y dibujo así porque me da la gana. Así que, bueno, esas dos cosas no me quería aclarar. Así que, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, primero lo primero, haciendo lo que vendría a ser el maniquí o algo así de la ropa. O el cuerpo del personaje que queremos poner en la ropita. En este caso yo voy a hacer simplemente el torso del personaje y un poquito las piernas y los brazos, porque obviamente es solamente para la ropita. Y bueno, ya que la tenemos, vamos a empezar a hacer la ropa que quieran. Ustedes pueden elegir la que quieran, no sé. Yo recomendaría más que tomen referencia de Pinterest, porque sacan más ideas de ahí. Pero también pueden, no sé, tomar referencia de ropa suya, que les encante, o ropa de algunos amigos de ustedes, no sé, algo. Ahora continúo haciendo un poco más de pliegues en la ropa, un poquito más de sombreado y así. Y lo siguiente sería hacer el lineart, que yo lo hago con esta microfibra de la marca Piscini, que es 0.2. No suelo hacer el lineart con la microfibra esta, sino que suelo usar una lapicera común, un escolar de la marca Bic, creo. Pero porque se me resulta más fácil, es como un video que hago muy apurada de los de Crea tu dibujo pausando. Al hacer esos videos no me preocupo mucho por el lineart que digamos, porque quede muy prolijo y eso. En fin, mientras me ven que estoy haciendo el lineart ahí re tranquila, les quiero agradecer mucho, mucho el apoyo que me están dando en el canal. Y bueno, en TikTok y en mis redes sociales y así. Los aprecio un montón, muchas gracias. Estoy tratando de ser más activa en lo que viene a ser YouTube y TikTok y eso, pero en TikTok me súper cuesta hacer TikTok. Como que no tengo ideas. Y cuando tengo alguna idea o no tengo ganas de hacerla o no sé, no quiero dibujar o así. Y bueno, ya estoy terminando el lineart y al terminar el lineart voy a estar mostrándoles un pequeño repaso de lo que acabamos de hacer. Coloco la firma y ya terminé el lineart. Ahora sí, hagamos un repaso de lo que hicimos para que entiendan. Lo primero fue hacer esta formita. Luego seguí haciendo un poco la parte de las caderas, el cuello y el pecho. Hice los dos brazos y bueno, luego hice la ropita. Para finalizar hice el lineart y le saqué una foto para ir con el siguiente paso. Para esta parte necesitan descargar la aplicación de Vivis Paint. Voy a pasar la foto que saqué de la ropita a la aplicación. Ahora cuando ya estamos en esta parte, ponemos en capa. Vamos a seleccionar la opacidad de la capa de la primera capa donde está la foto y vamos a ponerla en 70. Luego de hacer eso, vamos a crear una nueva capa. De esa nueva capa vamos a hacer un lineart por encima del lineart en tradicional. Personalmente no siento muy necesaria esta parte. Tranquilamente pueden ajustar las partes del dibujo para que resalte más el lineart en tradicional. Para que quede más oscura, pero suelo hacer esto por costumbre. Mientras se queda viendo la parte del lineart, quería preguntarles qué les gustaría que haga para el próximo video. Tenía planeado hacer mis materiales de dibujo porque me lo pidieron un montón. Pero no estoy segura de hacer eso porque también me pidieron que haga un redibujando dibujos de suscriptores o de sus seguidores. Y no, no, no me decido por cuál. Ok, seguimos con el lineart. Y no, no se desesperen, ya está terminando la parte del lineart. Falta poquito, solamente agrego estos detalles y ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera capa y vamos a bajar la opacidad a 70. Bueno, ya que terminamos de hacer el lineart sobre el lineart, vamos a poner esa capa de lineart debajo de una capa nueva que vamos a crear para el coloreado. O sea que la capa de color tiene que estar encima de la capa del lineart. Trato de explicar lo más sencillo posible, así me entienden porque soy malísima explicando las cosas. Seguimos haciendo el coloreado. Y pueden elegir el color que ustedes quieran, ya saben pueden inspirarse la paleta de colores que ustedes deseen. Yo vi los colores de ahí, no sé, violeta y dije bueno ya fue, lo pinto como yo quiera y lo hice así y lo pinté de esa manera. Así que tienen que pintar todas las partes del dibujo. Les recomiendo, ese fue el fallo que yo tuve en la parte del dibujo, es que yo dibujé todo en la misma capa. Les recomiendo que si van a pintarlo, por ejemplo, qué sé yo, la faldita, la pinten en una capa distinta que la remerita y así. Porque para crear sombras y eso, tienen que crear una nueva capa y recortar y no ven que ahí me equivoqué y se pasa todo. Y si hubiera hecho en capas distintas, nos hubiera pasado la parte de la faldita y eso. Pero bueno gente, de los errores aprenden. Los caminos de la vida no son lo que yo quería. Le tiraba cualquier... En serio, estoy haciendo las sombritas y bueno ya estoy pintando las partes de las medias. Recuerden que para hacer las sombras y las líneas y todo eso, yo hago, o sea uso la herramienta de recorte sobre la capa. O sea creo una capa nueva y uso la herramienta de recorte y así simplemente no se le va a salir de la parte que ustedes quieran. O sea que hayan coloreado en la capa anterior. Ay, se me había como que cortado la voz en una parte cuando graban el audio porque me duele la garganta. Me di cuenta que es súper fácil hacer esto, o sea, sé que se ve complicado porque pongo muchas capas a veces, pero es muy fácil. Si aprenden a manejar la parte de las capas, es muy fácil de hacerlo. Y bueno, mientras estoy haciendo un poco más de sombras así, porque no soy una experta dibujando en digital. Simplemente pongo las sombras también donde me da la gana. Tendría que tomar clases de arte o algo para saber dónde va la sombra, pero sinceramente no tengo tiempo. Soy una chica muy ocupada. Pero bueno, en fin, ya terminamos ahí el dibujito básicamente. Y cuando ya terminemos de hacer las sombras y todo eso, vamos a también manejar la parte de la opacidad. Y la vamos a poner en, bueno, en la opacidad que ustedes prefieran. Si la quieren un poco más así como que se noten mal los colores, les recomiendo que no bajen mucho la opacidad. Yo lo bajo hasta, a veces hasta 40 por ahí, para que no se noten muy vibrantes los colores. Pero es su opción. Esta vez lo dejé en 50 y algo a la opacidad. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo me quedó el resultado final y un pequeño repaso de lo que hice. Así que recuerden, primero pasan las fotos a la aplicación de Ibis Paint. Luego hacen el liner por encima del liner que hicieron en tradicional. Pensándonos bien, no recuerdo si les dije que pongan la capa del coloreado por encima o por debajo. En todo caso, el liner va por debajo de la capa de color por las dudas. En fin, luego de terminar el coloreado, recuerden bajarle la opacidad a su gusto. Y bueno, así quedaría el resultado final. Espero que les haya gustado el video. Síganme en mis redes sociales si lo desean. Y nos vemos en el próximo video. Bye.